Solo pido tiempo para respirar, para pensar Un momento sabes para asimilar, porque te das Date cuenta que no verte me hace daño No soy fuerte, duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Que este dolor se quedará toda una vida En mí, en mí, no en ti Días que no vuelven, sueños que se irán Sin alcanzar, noches que mis ojos no se cerrarán Por recordar, date cuenta que no verte me hace daño No soy fuerte, duele ver que mi amor no va a detenerte No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Que este dolor se quedará toda una vida No sé tu razón de estar lejos de aquí No sé tu razón de estar lejos de aquí Pero quisiera que pensaras un momento en mí En mí, no en ti Sé que mis palabras no te detendrán Que este dolor se quedará toda una vida en mí, en mí, en mí No en ti En mí, no en ti En mí, no en ti Die 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 Gracias por ver el video.